Dime si extrañas algo de mí como yo de ti Todavía recuerdo ese amor que venía de ti Todavía espero una respuesta para los dos Para nuestro amor ¿Y por qué callas si sabes que eso va pa' más? A menos que tú hoy no quieras Y yo bien recuerdo el sabor de tus besos La caricia, el tiempo, todo lo que vivimos Esos abrazos en lo que me pierdo Y me recupero mi amor Dime si yo soy especial Así como tú lo eres para mí Ay, dime si también extrañas Todo lo que te daba de mí O esas veces que te he tocado el cielo Esos días cuando habían te quiero Todos los días esperando un beso Pa' mejorar mis días de algo intenso Yeah, boy Pa'